Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sword Art Online Alicization Lycoris Vaya, me tengo que acostumbrar a usar este saludo para de aquí en unos meses Así es, y para la gente que se pregunte que rayos es esto Básicamente es el trailer del nuevo juego de Alicization llamado Lycoris que salió el día sábado Si aún no has visto el trailer, te invito a que lo veas, lo tendrán en la descripción de este video Igual también lo dejaré como una tarjetita o al final de este video Así que una vez dicho esto, el día de hoy os traigo un análisis, una review del trailer de este juego nuevo que se podría decir Cabe destacar que aquí no seré lo más objetivo posible, intentaré ser lo más objetivo Intentando implementar mi opinión y punto de vista ante la animación, el diseño, la jugabilidad Y pues básicamente ese tipo de cosas que te dan mucho al juego y le dan un valor especial Una vez aclarado este tema, ahora sí, comencemos con este video Bueno chicos, comenzamos este trailer con una escena la cual es la pelea decisiva de Kirito contra el administrador Kinela En el formato del anime esto sería del capítulo 23 al 24 Lo que podemos observar en estas primeras escenas son básicamente esta pequeña pelea En unas cuantas escenas y una animación, bueno más bien, más que animación, unos gráficos bastante buenos Antes que nada primero pienso narrar todo lo que está pasando por pantalla Y comenzaremos para que así después continuemos con lo que viene siendo mi opinión y puntos de vista Ahora iremos a las pantallas en negro con texto La primera pantalla en negro menciona la frase ¿Por qué estoy aquí? o ¿Por qué tuve que venir? Lo siguiente que podemos observar es básicamente la espada de Yushu con alas Y después tenemos la frase Esto se refiere más que nada a Alice, Kirito y Yushu cuando eran niños En la siguiente escena podemos observar a Kirito intentando tomar algo O más bien alcanzar algo Acompañada por la frase Una historia memorable en un mundo extraño Luego podemos observar que el objeto que está intentando alcanzar Kirito es la Blue Rose de Yushu Luego de este el escenario cambia totalmente A tal punto que podemos observar en formato de anime Lo que viene siendo el capítulo 2 de Sawalicization Podemos observar a Kirito que está en el bosque en el que inició todo Al igual que podemos escuchar la voz de Kirito narrando He despertado en un mundo virtual desconocido Esto es... No sé qué o quién me trajo aquí Todo esto acompañado mientras Kirito va caminando en este mismo bosque Pero esto se siente familiar Luego podemos observar un pantallazo negro diciendo la frase Proyecto Alice y aquí es donde viene lo bueno Aquí es cuando Kirito tras caminar un largo viaje llega a encontrar el Giga Sedra Básicamente al capítulo 2 del anime de Sawalicization Y después se escucha o más bien se puede ver la frase para mantener nuestra promesa Luego de esto podemos observar a Yushu que está vivo en el juego pero no en el anime Y aquí sigue siendo el capítulo 2 en el formato del anime Básicamente Kirito y Yushu aquí se están presentando a Pex Luego de esto podemos observar la frase Dos chicos se reúnen una vez más Luego de esto cambiamos el escenario y ya podemos encontrar al pueblo Rulit El pueblo en el cual Kirito estuvo en su infancia en los primeros capítulos Aquí no podemos ver ningún texto pero sí que podemos observar un poco la jugabilidad de los personajes en este juego Algo de lo que hablaré más adelante Aquí podemos ver a Kirito recorrer el pueblo de Rulit al igual que un par de montañas En lo que viene siendo la sierra fronteriza Y después en una cueva de la sierra fronteriza básicamente Y luego se encuentran peleando contra uno de los goblins más fuertes encontrados en Alicization Del territorio oscuro Después de esto podemos observar la frase para estar juntos Luego cambiamos de escena a una en la cual Alice llega con Kirito y Yushu Básicamente esto vendría siendo Después de que Kirito y Yushu rompan un índice del tabú Luego podemos ver a Yushu activar su habilidad de mejora de armamento Siendo ya como caballero de la integridad Yushu síntesis 32 Acompañada de la frase se deberán aventurar más a fondo Luego podemos observar el combate entre Yushu síntesis y Kirito Luego se observa la frase Nuestros destinos estaban entrelazados Luego se observa la frase Pensé que estaríamos juntos por siempre Para luego tener el último cambio de escena La batalla es decisiva de Kirito con dos espadas y Kinela Y para terminar tenemos el nombre del juego Llamado Sword Art Online Alicization Lycoris Luego de esto escuchamos a Kirito decir la frase El mundo hasta que nunca te olvides Para las plataformas Playstation 4, Xbox One y Steam Bueno chicos Ahora pienso hablar un poco sobre animación Y todo lo que tiene que ver las características de este juego Primero quiero hablar sobre el estilo de gráficos Los movimientos y todo eso Primero me recuerda a los gráficos a antiguas entregas de SAO En especial las escenas ya grabadas por predeterminados O como ustedes le quieran decir Este tipo de escenas las cuales vienen como cinemáticas Pues creo que son bastante parecidas a las de juegos anteriores Como las de Lost Town Sin contar lo que vendría siendo obviamente Fatal Valley Ya que los creadores de uno de los juegos de Dragon Ball No recuerdo quién pero bueno hicieron los mismos gráficos Que los de Fatal Bullet por eso es que se veían bastante parecidos De los gráficos de Fatal Bullet a los de Dragon Ball Este caso es especial ya que los gráficos aquí están bastante buenos Los personajes se mueven algo estáticos Lo debo de admitir Algo en plan como que lento lo veo yo Pero creo que lo pueden mejorar poco a poco Igual haré otro video hablando más sobre recomendaciones para este juego Sin contar el ambiente que es literalmente hermoso 10 de 10 a la ambientación de este juego Ahora vienen los efectos de ataque de las espadas Y la verdad es que se ven muy bien hechos Sino sincero 10 de 10 La movilidad del personaje como ya lo dije está bastante bien Tampoco es que sea la gran cosa Pero bueno algo que si mejoraron bastante Fue las expresiones faciales La verdad son bastante buenas Solamente pudimos ver dos habilidades de mejora de armamento Que son las de Kirito y la de Yusha La verdad se ven bastante bien Básicamente en los aspectos del juego Lo que vendría siendo gráficos y todo esto se ve muy muy bien La verdad no tengo nada de que quejarme Solamente pido que sea de mundo abierto Y que por favor haya modo online en modo abierto Obviamente Y creo que para que tenga esa esencia de epicidad Métanlo en un modo online En el cual tú puedas crear tu propio personaje Ya que podemos observar de que aquí solamente hay un modo historia ¿Saben? Me imagino un juego perfecto de Alicization En el cual sea un poco parecido al estilo GTA V Obviamente no con nada de vehículos Nada de armas ni esas cosas Pero así que podemos adaptarlo Pues para que se vea con esa idea De que en plan se parezca Porque la verdad es una muy buena técnica Pero bueno en otro video hablando sobre este tema Me desglosaré más a fondo Dando ideas y aportes que probablemente sirvan Para crear un juego de Alicization perfecto Bueno no perfecto Pero así no que a mi gusto sea perfecto Pero bueno dejando ese tema de lado Espero que les haya gustado el análisis del día de hoy Dejando también mi opinión de lado Por favor chicos no olviden apoyarme con un par de arriba Que se agradecería de todo corazón Les invito a que sepárselen por nuestro Facebook Al igual que nuestro Instagram Nosotros lo tendrán en la descripción de este video Así que mis chicos ya lo saben Mi nombre es Federer Medite Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!